Hola a todos, somos el Conexión Momentos Inquietas y somos dos jóvenes filósofos con el único objetivo de enganchar a toda la juventud, desde los más pequeños hasta los más jóvenes, pasando por los adolescentes, a una forma de pensar crítica y reflexiva. Y nos fuimos a las redes sociales con la finalidad de ir a esos espacios donde más se mueven los jóvenes. La idea era, adoptando un poco la estética que ya tienen las redes sociales, hacer un nuevo contenido, un contenido más reflexivo, más crítico, un espacio donde la gente pudiese pensar sobre su mundo, sobre su día a día, reflexionar con nosotras y de una forma más crítica. Y es aquí donde entra el taller que estamos preparando el 8 de junio, el sábado por la mañana, con el Instituto Francés. Este taller, que va dirigido a niños de entre 7 y 11, 12 años, queremos reflexionar un poco acerca de las emociones, el afecto, la timidez. A través de los libros y los cuentos de la medioteca, introducir una serie de preguntas. Puedo enfadarme con alguien al que quiero. ¿Cómo demuestro una persona a la que quiero? Ese afecto, ese amor mío. ¿Cómo expreso mis emociones? ¿Qué es ser tímido? ¿Y cómo puedo dejar de ser tímido? ¿O por qué? ¿Por qué no quiero dejar de ser tímido? Y cómo una persona tímida puede expresar sus emociones también. A través de una serie de juegos, reflexiones y cuentos, intentar estimular el pensamiento en este tema.